¿Qué sería hoy sin ti? Vacío el pentagrama de vivir Fórmula para soñar Tan necesaria como respirar Y al son de una inquietud Otra canción empieza a nacer Por amor Dame música otra vez Que sin ella moriré El mundo no sería igual La música es parte del plan De Dios Melodía cara o cruz Ahora te enredan con su ingratitud ¿Cuántas guitarras tienen que callar? Hoy la cigarra ya no cantará Y que nos curará El silencio y la ser que deja el dolor De tu adiós Dame música otra vez Que sin ella moriré El mundo no sería igual Si no existiera la música Ser feliz Ser feliz Llorar o estremecer mi piel Momentos Momentos que te olvidaré Retratos de la historia De cada corazón Notas versos Notas versos y magia Al compás De una voz En tu voz En tu voz En tu voz En tu voz ¡Dame música otra vez! Que sin ella moriré El mundo no sería igual Si no existiera la música El mundo no sería igual Si no existiera la música